¿Qué recuerdos te dejan? Pues me deja sentimientos encontrados, recuerdos hermosos, así como recuerdos difíciles al tener que enfrentar una pandemia, al tener que enfrentar desastres naturales, al tener que enfrentar la pérdida de concaleños desafortunadamente por esta terrible enfermedad y enfrentar también los recortes presupuestales al Estado que afectan en gran medida a los municipios. Sin embargo, siempre con la naturaleza de trabajar y luchar para encontrar soluciones que beneficien a mi municipio, pues hemos encontrado la forma de dar resultados para la ciudadanía que siempre sean pensando en ellos y en sus familias. ¿Qué recuerdos te dejan? ¿Qué recuerdos te dejan? Ahora sí que los anuncios correspondientes en cuanto a programas para fortalecer a la mujer, combate a la pobreza, fortalecer el núcleo familiar, la seguridad y pues reforzar la infraestructura del municipio. Muchas gracias, pues agradecerles su confianza, agradecerles nuevamente el que hayan decidido apostar por este proyecto de transformación y que sepan que no vamos a defraudarlos y vamos a redoblar los esfuerzos para que los resultados sigan siendo cada vez más sigan siendo cada vez más para todas las familias juanqueleñas. Muchas gracias.